Buongiorno, estamos en Locana, en la zona del Piamonte, en los Alpes italianos, hoy justo al norte-norte de Italia, muy cerquita de Turín. Nos hemos puesto el despertador a las 4 y media de la mañana para venir prontito hasta aquí, hasta Locana. ¿Por qué? Pues porque hoy es día de 3.000. Vamos a hacer una de las rutas más bonitas de todo el stage. Vamos a subir más de 3.000 metros de acumulado, subiendo, atención, Col de Nibolet y Lago Telequio. Col de Nibolet, 40 kilómetros, 2.000 acumulados. Lago Telequio, 11,8 kilómetros, más de 1.200 metros acumulados, al 10,4%. En total, 3.200 metros acumulados, siempre y cuando el tiempo y las piernas lo permitan. Las piernas seguro, aguantarán. El tiempo acaba de salir el sol y espero que se mantenga así todo el día. Venga, que nos cambiamos y empezamos. Bueno, ya estamos. Estamos en Cassetti Rosone, que es justo donde empieza el Lago Telequio. Os quería presentar a alguien. Es mi amigo Faustocopi. A ver, es que me gustan mucho las plantas. Y como esta es la única que es probable que llegue viva a España, pues he comprado este cactus y le hemos llamado Faustocopi. ¿Sabéis quién es Faustocopi? Muchos sí, otros no. Otro día os lo cuento. Bueno va, venga, que os hago un adelanto. Es uno de los ciclistas más importantes de la historia. Bueno, esto empieza ya. Sin calentamiento. Uno de los puertos más duros en desnivel, en porcentaje de desnivel, seguro. 11,8 kilómetros al 10,4. Teniendo en cuenta que hay dos, que son al 4 o al 6. Así que imaginar el resto. Bueno, lo hacemos, nos lo quitamos y a disfrutar a Nibolet. Bueno, llevamos ya 7 kilómetros. Solo quedan 5, solo. Pero aquí no hay que fijarse en los kilómetros, hay que fijarse en el desnivel que queda. La mitad, un poco más. 600 y pico metros, 5 kilómetros. Los dos últimos son la muerte. Al 12 y al 14. ¿Un kilómetro al 14? Pero eso, qué broma es. Una rampa, ¿vale? Pero un kilómetro. Y el último. No quiero ni pensar, ni pensar. ¿Quieres tú qué, Dani? ¡Uy! ¡Qué locura de puerto, madre mía! Mira, mira, qué rampa. Si es que voy todo el rato de pie. Venga, los dos últimos ya estamos. ¡Por fin! ¡Madre mía! Bueno, por fin, lago Telequio coronado. Espera, me voy a poner las gomeras. Aquí no se me vea la mala cara que llevo. ¡Madre mía, qué puerto más duro! No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Es uno de los puertos más duros de los Alpes. Es todo el mundo que lo ha podido subir porque la verdad es que a día de hoy todavía no son muchos porque es un gran desconocido. Si esto os parece espectacular vais a flipar cuando os enseñemos Col de Nibole. Una de las razones por la que es tan desconocido es porque es una carretera privada y los coches no tienen acceso. Aunque luego hay alguno que siempre sube. Las bicis sí, las bicis sí que pueden subir. Esto que veis es un lago artificial y ahora estamos justo encima de una presa porque esta carretera se construyó única y expresamente para eso. Eso hace también que el estado del asfalto sea un piu regular. No sé si se dice así. Pero está bastante mal. Está muy poco conservada porque ya llegaron aquí, construyeron la presa, suben los coches de mantenimiento y se acabó. No me extraña porque es una carretera peligrosa, hay mucho riesgo de desprendimiento y de inundaciones cuando llueve. De hecho es que hay carteles por todo. Carteles de puerto no hay. Mejor, porque con lo duro que es se lo pensaría mucha gente antes de subir. Pero es que mirad, mirad. No se va a apreciar porque nunca se aprecia. Pero es que, es que ahí, ahí quedaban 200 metros para coronar el puerto. Y fijaros todo lo que sube. Datos. 11,8 kilómetros de puerto al 10,4. Los 7 últimos a más del 11. Se suben 1.233 metros y estamos a 1.918. Espérate, que Nibolet sube a 2.600. O sea, que es que hay que bajar y subir luego hasta 2.600. Vamos, una locura el día de hoy. Me os mal que hemos subido primero aquí. Porque si hay que subir aquí, después de llevar 40 kilómetros, 80 kilómetros del Nibolet, con 2.000 acumulados, sube Rita la Cantadora. Con el Nibolet, favor puerto de mi amigo jurado. Que es decir mucho porque jurado, yo le llamo juradico puertos para que os hagáis una idea. Más incluso que el Estelvio. Hablando del Estelvio, lo vamos a subir en los próximos días. Así que si no os lo queréis perder, yo no me perdería. Suscribiros aquí, aquí en la esquinita. Y os aseguro que va a ser espectacular. Para la foto siempre un plato grande. Esto es el mejor en este consejo que puedo dar, ¿eh? Para la foto es plato grande. Y suscribiros al canal. Es más duro que bonito, ¿eh? Y es brutal, así que imaginaros lo duro que es. Nos vamos a abrigar y nos vamos ya para abajo con muchísimo cuidado. Me da mucho miedo la bajada, de verdad. Porque aparte de que la carretera está fatal. Hay rendijas, miles de rendijas, donde cabe perfecta la rueda de la bici. Parece un aparcamiento de bicis. Mucho cuidado al bajar, sobre todo. Bueno, nos vamos hacia Colden y Bolet. Estoy nerviosa y todo. ¿Creéis que será mi favoro puerto? ¿Superará el momento? Ahora lo veremos. Madre mía, qué suplicio de bajada. La carretera está fatal, dolor de mano y un frío que me quería morir. A pesar de que ya veis que me ha abrigado hasta con guantes gordos. En fin. Ya estamos de nuevo en Locana. Ya solamente nos queda subir un puerto. 40 kilómetros de puerto. 2000 de desnivel. Así que tenemos barrato. ¿Tres horas? Un poco menos. Y están viniendo nubes. Así que venga, que no hay tiempo que perder. ¡Qué frío! Quiero empezar a subir ya. Bueno, ahora sí, ya. Cortavientos al bolsillo. Y empezamos. Quedaros porque os aseguro que va a ser uno de los puertos más espectaculares del viaje. Que eso es decir mucho. ¿Favor puerto o no favor puerto? Enseguida lo veremos. Estoy emocionada con las bicis rosas. Tan emocionados como los habitantes de la zona de Caigui pasar al Giro hace nada, dos años. Y por esa razón está todo lleno de bicis rosas. ¡Primer tos más! ¡Primer tos más! Bueno, bueno. Ya llevamos 14 kilómetros de puerto. Y una cosa. En el kilómetro 13 hay un túnel de más de 3 kilómetros que es mucho mejor evitar. Primero porque es un túnel. Segundo porque es al 8%. Y tercero porque te pierdes las vistas. ¡Mira esas piedras! ¡Esas piedras! ¡Ah! A partir de aquí ya está cortado y ya no pueden cruzar los coches porque estamos en un parque nacional del que luego os hablo. Vamos a ver quién se ha inventado que este puerto es al 5. Que me lo explique porque yo qué sé cuánto rato llevamos al 8. Sí, al 8 y al 12. Eso. Y al 15 también. Pero al 8 constante llevamos un rato, ¿eh? Vamos a ver quién se ha inventado que este puerto es al 5. Llevamos 28 kilómetros del puerto. Os aseguro que eso con los últimos 5 kilómetros ya merece la pena subir los 40. Ahora viene un tramo muy duro. 7 kilómetros es como un puerto duro ya de por sí. 33 tornantes, horquillas. 4 kilómetros a 9 y medio. Y al coronar este trocito la recompensa. Enseguida os la enseñamos. Bueno, enseguida. Miseria, miseria. Sí. Hoy estoy pasando miseria, ¿sí? Me habías engañado, ¿eh? Me habías dicho que no era duro. Hoy me vais a ver sufrir. Y he dicho que era largo pero duro. Bueno, ya hemos llegado por fin al primer lago. Hemos acabado, vamos a hacer 4 kilómetros. Quiero en la muerte. Hemos parado sin que sirva el precedente en la subida porque llevo una tostada que no os podéis imaginar. Si no es por Daniel que vea empujando a la espalda, no sé si subo, ¿eh? Madre mía, que la ojo se me está rindo. Por suerte, ya queda poco. Vamos a por el siguiente lago. Atención a los glaciales. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Fueo! Golden Chemistry. Coronado. Vamos a sentar. ¡Uh! duro, uno dice 40 kilómetros, duro, al 5%, bueno, se puede llevar, pero es que engaña porque tiene muchos descansillos que luego pasan mucha factura, kilómetros al 10, seguidos otro al 10, después no sé cuántos al 9, otros tantos al 10, durísimo, con vuestro permiso me voy a obligar porque estamos a 2612 metros, hemos subido 2000 metros en los 40 kilómetros, este puerto se ha subido en el giro una única vez en el año 2019, hace nada, pero no llegaron hasta aquí, porque como os podéis imaginar, esto está siempre cubierto de nieve, todo el año, se abre a finales de junio y lo cierran otra vez en septiembre porque esto siempre es un manto de nieve, la carrera es en mayo y con lo cual se tuvieron que quedar en el primer lago que nos hemos parado, espectacular, y difícil, muy difícil bueno, no os parece de verdad espectacular, es que vamos, ¿sabéis lo que es? sube aquí con tus piernas y estar a 2600 metros de altura y ver aquí unos lagos, es que es brutal, es brutal, estamos en el Parque Nacional de Gran Paradiso, la carretera es bastante moderna, solamente tiene 60 años y se tardó 10 años en construir, en un principio querían hacer una carretera turística que al final no surgió y al final acaban haciendo una carretera para acceder a los lagos que hemos visto antes, que son unos lagos artificiales, que con fines hidroeléctricos, lo mismo que en Telequio, hay que gracias por construir estas carreteras para generar energía con el agua. Este lado es el Valle de Agosta, que es ya prácticamente Suiza, fue construido para fines hidroeléctricos, a diferencia de otros puertos de los Alpes, que muchos de ellos han sido construidos para construir estaciones de esquí, y muchos otros con fines militares, en concreto los pasos de puerto, que la mayoría de ellos ya vienen de tiempos de Napoleón. Estos son los dos artificiales, el primero es el lago de Cerro y este segundo de Agnel. A mí me gustan más los artificiales que los naturales que acabamos de ver, en especial, porque es que además se ve la carretera. Tres horas de subir nos ha costado y nos va a costar más de una hora bajar. Además yo voy a tener que ir parando porque me quedo congelada y necesito entrar en calor sobre todas las manos, porque es que no puedo ni frenar. Favopuerto o no, os lo digo cuando lo baje. Bueno, ruta día 3 terminada, rutón diría, porque jodo, 103 kilómetros, 3.300 de acumulado. Hoy hemos subido uno de los puertos más duros de los Alpes, lago Telecío, y uno de los puertos más largos y más espectaculares también de los Alpes, Col de Nigolet. La verdad es que ha sido un puerto muy chulo. Tengo que reconocer que como lleva un poco Tostarrica, pues no me parece tan bonito como si lo hubiese subido tan campante. Pero bueno, sí, la verdad es que es un puerto muy bonito. Son los dos fuera de categoría, por supuestísimo. ¿Les damos categoría de Favopuerto? ¿A los dos? No, a los dos no, a Col de Nigolet. Sí, vamos a ver la categoría de Favopuerto. Ahora, ¿Favopuerto del Stage? Habrá que verlo, que todavía nos quedan muchos puertos por subir. Suscribiros si queréis saber la respuesta dentro de unos días. Y voy a decir hasta luego y otra vez. Y voy a decir Arrivederci. Ah, no, es que es Arrivederci, no. Arrivederci.